Hey, muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo, hoy vamos a mostrar cómo completar el desafío reúne ovillos de lana en rincón rencoroso, ¿vale? Creo que este vídeo os va a servir bastante, así que chicos, me gustaría que todo el mundo pusiera en la tienda el código SOYCAMPESINO, ya sabéis que estamos sorteando una chica galaxy, vamos a regalar una chica galaxy a uno de vosotros que tenga puesto mi código de creador en la tienda Literalmente es gratuito, es un sorteo bastante, bastante sencillo, así que código SOYCAMPESINO en la tienda, dejar un buen like, una buena suscripción y vamos a mostrar ya mismo donde vamos a poder encontrar estos ovillos de lana en rincón rencoroso Las ubicaciones no son demasiado difíciles, así que yo creo que todo el mundo va a poder ver donde se encuentran, ¿vale? Lo vamos a mostrar rápido, así que no os preocupéis que no os tomaré mucho tiempo, eso sí, me gustaría deciros chavales que tenemos en el canal subido el desafío de cómo completar todos Los desafíos de esta misma semana, ¿vale? Creo que os va a servir bastante, así que chavales, si os queréis pasar por ahí, lo vais a tener en la primera línea de la descripción e incluso os lo voy a dejar también fijado en los comentarios, ¿vale? Chicos, comentadme la palabra lana por los comentarios, eso sí, si queréis que os deje un buen corazón a cada uno de vosotros, así que chavales, palabra lana, L-A-N-A Y estaré dejándoos corazones, ¿vale? La primera, chicos, de las ubicaciones que vamos a encontrar es justo en esta plataforma que se encuentra pues al lado del edificio principal, justo encima de esa plataforma encontraremos el primer ovillo de lana, ¿vale? Como vais a ver son bastante grandes cuando los veáis, así que no habrá ningún problema para verlos, no es nada que sea difícil de ver, así que vamos a caer ahí y luego vamos a seguir la siguiente ruta Eso sí, probablemente os recomiendo que no hagáis esto a principio de partida, probablemente caed ahí arriba o algo porque si esto es rincón rencoroso y ya cae mucha gente, pues imaginaros si hay un desafío para completar ¿Vale, chicos? El primero de los ovillos de lana que vamos a encontrar se encuentra justo aquí, ¿vale? Aquí tendríamos el primer ovillo de lana, así que vamos ahora mismo a la siguiente ubicación Chicos, se encuentra justo aquí delante, ¿vale? O sea, aquí, justo debajo de esto, encontraremos el ovillo de lana número 2, aquí en rincón rencoroso, ¿vale? Aquí debería estar, sin ningún tipo de problema pulsaremos el botón de acción, el botón de cuadrado en mi caso y ahí lo tendríamos Y ahora sí, chavales, vamos a dirigirnos al último, que en el caso de que vinierais desde ahí arriba sería el primero que se encuentra justo aquí dentro Ubicación también muy, muy sencilla, subiremos arriba y justo habiendo roto esto aquí tendremos el tercer ovillo de lana Recordad que estos desafíos van a estar disponibles el día 3 de... o sea, perdón, el día 3, el día 30 de julio, jueves, ¿vale? Para todos vosotros Recordad el otro vídeo, chicos, que lo podéis ver por ahí, comentadme la palabra lana para dejar un corazón sobre vuestro comentario Y nos vemos, chicos, en la próxima, chao, chao